Hola, mi nombre es Nicole Daniela Torres Chaparro. Tengo 8 años y estudio en el Colegio Marsella y estoy en el grado 401. En el día de hoy vamos a hacer un experimento de la energía sonora. Para eso necesitaremos una botella, la cortamos por la parte de abajo y una bomba para forrarla en el hueco que hicimos. A continuación voy a mostrarles mi experimento de la onda sonora. Escuchemos y veamos cuando estiro la bomba y la suelto. Como podemos ver, cuando estiro el caucho y lo suelto, podemos ver que el fuego se intenta apagar por la onda sonora que sale de la botella. Muchas gracias por haber visto este video. ¡Chao!